Y como ven chicos ya no tengo cabeza Hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo video para el canal En esta ocasión les traigo un video de Jailbreak O bueno de Roblox En el cual les voy a enseñar en cualquier juego El que sea A como quitarse la cabeza A como tener el headless head Gratis Y bueno chicos pues comencemos con el video Lo primero que tienen que hacer es irse al escritorio Que ahorita voy a ir Bueno chicos ya que están en el escritorio Buscan aquí Roblox Y les saldrá esto Le darán clic izquierdo Y en abrir ubicación del archivo Después nuevamente en esta carpeta Le dan abrir ubicación del archivo En Roblox Player Y aquí donde dice heads Esta carpeta de heads La van a dejar apretada Y la van a mandar al escritorio Después si quieren ya pueden cerrar La carpeta de Roblox Ya la cierran Y ahora nos metemos al juego Y de aquí chicos Lo único que haríamos es reiniciarnos Para que nos cargue Y como ven chicos Ya no tengo cabeza Esto es gratis Es un método gratis Como ven es un método gratis Para conseguir el headless head O sin cabeza Es muy gratis Y muy fácil Y muy rápido Como ven yo lo hice en menos de un minuto Y bueno chicos Pues para Ahora tener la cabeza nuevamente Nuevamente le dan aquí Buscan Roblox Clic izquierdo Abre la ubicación del archivo Y otra vez Clic izquierdo Abre la ubicación del archivo Y aquí esto lo vuelven a poner No aquí arriba chicos Sino en la parte de abajo Para que se acomode Porque si no Se les mete una carpeta Ahora le cierran Y ahora si Si quieren lo comprueban Para que vean que ya está Tiene que estar en el lugar Segundo Si aquí está En el segundo lugar Si no está Vuelvanlo a hacer Y así Solo se realizarían Y estaría el truco Pero yo me voy a quedar así chicos Así con la cabeza Y bueno chicos Eso es todo Espero que este video les haya gustado Que dejen su like Y bueno chicos Nos vemos hasta el próximo video Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!